Caterizar significa por... Representantes del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica, Presanca, se reunieron con alcaldes y miembros de diversos organismos no gubernamentales de la zona norte de Morazán con el objeto de explicar los alcances y cooperación de dicho programa. Este evento que ha sido coordinado con la Asociación de Municipios del Norte de Morazán y el Presanca 2, que es un programa regional del Sistema de Integración Centroamericana acompaña a la Asociación de Municipios del Norte de Morazán en este caso. Lo que pretende hoy es que todos los actores que están en el territorio conozcan qué es lo que están haciendo, en qué están trabajando, cuáles áreas están fortaleciendo de tal forma que se tenga como un mapa de todas las intervenciones de cada quien, cuáles son las fortalezas de cada uno de estos actores para poder potenciar trabajos conjuntos que van a fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en este territorio. Esta reunión que busca potenciar proyectos en las comunidades de Morazán en el tema alimentario y nutricional, se da a pocas horas que el mismo presidente de la República, Mauricio Funes, anunciara oficialmente una política de seguridad alimentaria para la población. El tema de la seguridad alimentaria y nutricional realmente no es un tema nuevo. Lo que pasa es que este proceso, también el programa está apoyando que se ponga en la agenda política. Se ponga en la agenda política, ¿para qué? Para que se pueda inducir en todo el proceso de planificación, en todo el proceso de legislación y sobre todo en el proceso de presupuestación, donde mucho del presupuesto municipal está orientado a recursos de infraestructura, como le decimos la estructura física, si dónde está el apoyo directo que se le hace a las familias, en la educación, en la salud, la cobertura, el índice de hacinamiento, el índice de nutrición, todos estos índices que nos dan una plataforma para saber la ruta a dónde invertir. Los asistentes a este evento tienen muchas expectativas sobre la cooperación con el Presanca y esperan que este programa funcione y deje frutos en las comunidades. Hay que verlo con mucha cautela porque la mayoría de instituciones que vienen a invertir en veces están cooperando con algunas ONGs, pero al final no hay desarrollo para las comunidades en relación a las actividades que se programan. Entonces, en vista de eso, hoy nosotros como alcaldes de acá en la zona norte queremos conocer, queremos saber cuál es la visión de este programa, en qué va a involucrar a las ONGs, a las municipalidades porque hoy la gente está demandando, las actividades, está demandando proyectos. Entonces, se necesita algo seguro, algo que venga a dejar el desarrollo acá en la zona norte, no como los proyectos anteriores, podemos mencionar el programa binacional, fue muy bueno, pero al final no se vio el desarrollo que quedó acá en la zona norte. La seguridad alimentaria se concretiza cuando todas las personas tienen acceso físico, económico y social a los alimentos, suficientes para poder desarrollarse, algo que ya en nuestro país no se está garantizando. Armando Reyes, Sol TV, El Sol de Morazán.